¡Suscríbete al canal! Maestro, venga, acompáñame. Es una canción ahí de los Silver Star. Venga, deme tono. Me voy a emborrachar, amor. Va a tratar de olvidarte, amor. Y ahogar tu tesión, amor. Hoy de rumba me voy, amor. Voy buscando talento en mí que me valore y me quiera. No como tú que me tratas, como si fuera un cualquiera. Y se me alargan las penas, pero por hoy otra vida. Ya sea el fogo en alcohol o una botella de vino. Me voy a emborrachar, amor. Va a tratar de olvidarte, amor. Y ahogar tu tesión, amor. Hoy de rumba me voy, amor. Me voy a emborrachar, no lo puedo negar, que te voy a olvidar. Tú sigue tranquila, jodidome la vida. Mientras yo tengo baby hats, siento fila. No te quiero ver llamando. No, no, no. No te quiero ver texteando. No, no, no. No te quiero ver. No te quiero ver. Porque lo nuestro quedó en el ayer. Me voy a emborrachar, amor. Va a tratar de olvidarte, amor. Ya para tu tesión, amor. Hoy de rumba me voy, amor. Voy a buscar notar a mí que me valore y me quiera. No como tú que me tratas, como si fuera un cualquiera. Y se me alargan las penas, pero por hoy otra vida. Ya sea el fogo en alcohol o una botella de vino. Dame mambo, dame mambo. Que clase sí, papá. Silve, silve, silve. Dale. Víjense, embajados. Yo no quiero agua, yo quiero bebida. Yo no quiero agua, yo quiero bebida. Yo no quiero agua, yo quiero bebida. Para emborracharme y sacarla de mi vida. Me voy a emborrachar, amor. Va a tratar de olvidarte, amor. Ya para tu tesión, amor. Voy, hoy de rumba me voy, amor. Sí, me voy a emborrachar, amor. Pero con punta. Catracha. Pérez, pérez el tambor. Que clase sweet. Sí, me voy a emborrachar. Sí, me voy a emborrachar. Dímelo, Benjón. El espectáculo tocado a mí. Dímelo, Edward. La leyenda continúa. Que clase sweet. ¡Gracias!